Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra Hoy voy a hacer el primer vídeo sobre Cars Voy a hacer dos vídeos y está dedicado a Alejandra Cuevas que me lo pidió hace un mes Perdóname por el retraso en haberte hecho estos vídeos pero está un pelín liada y voy a ver si me pongo al día de todas las peticiones que me habéis hecho Vamos a hacer hoy las galletas más sencillas un poquito esquemáticas y mañana haremos ya a Rayo McQueen y a Mate un poquito más definido como son los dibujos realmente Es un poco para acompañar, para que tengas variedad de galletas que hacer En principio, tanto el nombre o el número de los años que cumplen los niños podéis hacerlo como si fuera una carretera Me ha parecido una idea súper chula que encontré por Pinterest Os voy a dejar abajo la referencia de todo lo que he encontrado quien realmente ideó estas galletas quien tuvo la idea y vamos a utilizar Glasa de consistencia media Os dejo como siempre los vídeos abajo y aquí arriba podéis leer el vídeo donde cómo hacer la glasa porque ya sabéis que la clave es la consistencia Una vez que practiquéis y le perdéis el miedo a la glasa y a las consistencias pues os van a salir unas guetas súper chulas es un poquito de práctica y veréis qué maravilla vais a hacer En este caso, a mí no siempre me sale igual de bien la glasa y por ejemplo en este caso me ha quedado un pelín espesa También es verdad que cuando la puedes utilizar durante varios días la guardas en el frigo y la sacas y la sigues utilizando pero la consistencia va perdiendo ya no se maneja tan bien aunque luego el resultado es fantástico y por supuesto está perfecta de calidad Hemos utilizado la glasa la hemos extendido bien con el pincho y lo hemos dejado secar y ahora vamos a hacer la línea de la carretera con glasa blanca también de consistencia media pero ya sabéis que más bien tirando un pelín espesa veis qué bien queda, qué bien queda marcado estoy utilizando una boquilla del número 2 de Wilton para que quede así de gordito y ya estaría listo podéis hacer el nombre completo o el número Ahora vamos a hacer una que me ha encantado estas galletas un poco esquemáticas de los ojos de Mate y de Rayo McQueen las he sacado el modelo aquí con una plantilla en papel vegetal sabéis que podéis utilizar si no tenéis papel vegetal el papel mismo de horno que es un poquito más fino pero también sirve o incluso un folio normal también serviría luego se empapa un poquito de grasa vais a ver que se va engrasando al ponerlo encima de las galletas pero se utiliza perfecto os dejo también el vídeo de cómo hacer las plantillas para todas estas galletas que vayáis viendo por internet lo que voy a utilizar también es glasa de consistencia media como siempre blanca con boquilla del 2 de Wilton vamos a rellenar todo el blanco de los ojos lo extendemos bien con el pincho si no tenemos pincho ya sabéis brocheta un palillo de madera de estos pequeñitos todo sirve lo extendemos muy bien lo dejamos sin burbujas lo dejamos sin nada blanco y lo dejamos secar una vez que tenemos los dos el de mate y el de Rayo McQueen vamos a hacerle los párpados en este caso de Rayo McQueen en rojo mirad que rojo tan bonito os dejo los colores abajo glasa de consistencia media como siempre esta además fijaros que buena consistencia tiene la acabo de hacer se nota mucho si la utilizáis recién hecha se maneja muchísimo mejor mirad que bien se extiende es consistencia media tirando un pelín a espesa pero se extiende fenomenal cuando la guardéis en el frigo y la vayáis utilizando en unos días posteriores veréis que cambia un poquito aunque también funciona muy bien para mate vamos a utilizar el color marrón y bueno creo que os lo he dicho más veces pero os lo repito cuando vayamos a tiñir la glasa dejadlo siempre un poquito más claro del tono que queráis porque luego os pasa como me está pasando a mí ahora que os queda a lo mejor un poquito más oscuro del tono que realmente quería conseguir siempre te da miedo que te quede muy claro pero al final siempre oscurece entonces es mejor dejarlo tirando un poquito más claro mirad en las plantillas he recortado en este caso en redondo siempre es un poquito más rollo pero he recortado en redondo las pupilas para dibujarlas pero también podéis hacerlo más sencillo y complicaros menos la vida haciendo simplemente un punto ¿para qué? para saber exactamente dónde van a ir los ojos la persona que ideó las galletas hizo los de mate un poquito deben ser un poquito más cerca y los de rayo McQueen más lejos y la verdad es que queda precioso en el punto exacto yo eso lo descubrí cuando empecé a hacer las primeras galletas de Hello Kitty que me di cuenta que había algunas en internet que no parecían Hello Kitty y otras que era exactamente la muñeca y es un poco por la situación de los ojos y de la nariz pues en este caso lo mismo sed rigurosos en hacer los dibujos porque quedan las galletas muchísimo más bonitas antes de que seque Wet on Wet ya sabéis la técnica Wet on Wet mojado sobre mojado vamos a poner la pupila el circulito negro y luego una gotita de glasa blanca para darle el brillo a los ojos lo he hecho como veis el blanco directamente con la boquilla pero vais a ver ahora un truco que es mucho mejor para controlar la cantidad que queremos poner vamos a hacer los ojos azules de Rayo McQueen echamos un poquito de glasa azul de consistencia media extendemos muy bien veis el pincho es que sirve fenomenal porque le damos bien el tamaño que queremos y la forma redondeada fijaros bien que nos queden más o menos iguales le volvemos a hacer en la pupila antes de que seque el azul en el medio un circulito un poquito no pongáis demasiada cantidad si queda muy agultado los ojos os puede pasar que se os abra la glasa porque queda demasiado en lo que va secando se queda como si fuera un cráter y mirad apretamos y con ayuda del pincho cogemos una pequeña cantidad de glasa blanca y la ponemos como brillo es mucho más fácil que de la otra manera lo vamos a dejar secar superficialmente y ahora ya le vamos a dar el borde el borde lo vamos a hacer con glasa de consistencia espesa en negro y estoy utilizando una boquilla de 1,5 de PME que queda muy bonito ¿cómo hacemos esto? empezamos la línea levantamos la boquilla no se toca nunca la galleta y vamos despacito y apretando uniformemente recordad que el vídeo está siempre acelerado con lo cual yo realmente voy más despacio cuanto más sea curvo y tenga formas más extrañas tendremos que ir más cerca de la galleta nunca tocando porque si no se nos va a entrecortar la línea y vamos despacito y apretando uniformemente para que nos quede con el mismo grosor ¿de acuerdo? yo ya os repito voy más despacio de lo que estáis viendo porque el vídeo está un poco acelerado para hacerlo más más ameno más dinámico y no muy lento vamos poquito a poco vamos poquito a poco todo el cordón y aquí más cerca pero siempre sin tocar la galleta ¿de acuerdo? si se entrecortara no os preocupéis empecéis nuevamente del punto que llegaba y con ayuda del pincho pues suavizáis si queda algún punto un poco más grueso y ya por último os quiero hacer una me gustó mucho también una copa pistón y la copa pistón la han hecho encima de una bandera pues de esta bandera de cuadros blancos y negros que son las que marcan la llegada la victoria entonces en vez de hacerlo con glasa negra y blanca que me parecía un poco complicado tantos cuadritos pequeños se me ha ocurrido que podía hacerla con con rotulador yo veo que muchas veces la gente lo hace claro con plantilla y lo hace con con aerógrafo pero bueno yo no tengo todavía no me he animado a utilizarlo entonces lo voy a hacer así es un poco más laborioso pero para hacer alguna galleta suelta está muy bien y queda muy vistosa vale hacemos las líneas con la regla vamos marcando con mucho cuidado con el rotulador de tinta comestible en este caso negro porque son cuadros blancos y negros y después vamos a empezar a rellenar los cuadros os cuento que en un primer momento me ha quedado un poco grisáceo este rotulador que estoy utilizando ya se me está gastando y entonces bueno lo dejé así cuando hice la copa pistón pero luego a mitad de esto dije pues lo voy a repasar un poquito con otro rotulador nuevo para darle un brillo más y que sea más negro más más intenso por eso vais a ver diferente el final y además es que esta se ve todavía brillante que no ha secado el rotulador con lo cual mucho cuidado porque se corre muchísimo como le pasemos un dedo mancha vale porque aquí en un primer momento lo he dejado secar antes de poner aquí la plantilla lo he dejado secar perfectamente y entonces usando la plantilla que siempre son una maravilla hacer plantillas para que quede todo muy bien le voy a repasar con un rotulador en este caso bueno tengo rotulador dorado lo estoy haciendo con rotulador dorado pero valdría cualquier color lo único que tenéis que tener cuidado al hacer ahora con el amarillo el delinear toda la copa es tapar muy bien el rotulador vale si tenéis varios rotuladores utilizad el mismo color que va a ser la glasa porque así si se ve un poquito ni se nota y ahora lo que estoy haciendo para que me sea más fácil hacer el dibujo es que le he puesto una boquilla más fina la glasa sigue siendo de consistencia media para que ahora al poner cantidad de glasa se extienda muy bien pero al ser la boquilla más fina voy más despacito y puedo hacer como con más detalle los dibujos vale vamos haciendo los dibujos tranquilamente que ya los tenemos más o menos marcado con el con el rotulador y luego aparte ya sabéis que siempre no lo estáis viendo pero suelo tener el teléfono al lado muchas veces con la imagen de referencia para ir con la foto de donde he sacado el dibujo para guiarme un poquito cuando queremos que nos marque por ejemplo las líneas de la copa abajo lo dejamos sin hacer dejamos que se seque superficialmente la glasa y así vamos a marcar perfectamente digámoslo así las distintas partes de la copa una vez que seca esa parte hacemos otra línea dejamos secar otro poquito y hacemos la siguiente línea y ahora vamos a preparar pintura de metalizada dorada para poder pintar toda la copa os dejo el vídeo aquí arriba de cómo preparar esta pintura con polvos de seda metalizados de color dorado y con alcohol vale y le vamos a dar un par de capas yo lo he pintado una capita lo he dejado secar y luego le he dado otra para darle más intensidad y ya tendríamos listas las galletas no olvides Alejandra que mañana casi con toda seguridad si no he pasado colgaré otro vídeo sobre cars si te ha gustado este vídeo no olvides darme un like aquí abajo y suscribirte para seguirme subo varios vídeos todas las semanas y recuerda si me pides galletas intentaré hacerlas lo más rápido posible un besote gordote y hasta el próximo vídeo sobre el próximo vídeo que si no ha gustado que si no ha gustado ya sea lo más fácil también que no ha gustado